Gigantes de 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 La Costa Este es el sopilotito de Acapulco y de Guerrero Que lo bailan mis paisanos con apres y con esmero Que lo bailan mis paisanos con apres y con esmero El sopilotito ya la quimechu se fue para arriba Ya la quimechu, el sopilotito ya la quimechu se fue para arriba Porque se estaba comiendo las cosillas una hormiga Porque se estaba comiendo las cosillas una hormiga Pobre del sopilotito que come carne con pan Pobre del sopilotito que come carne con pan Si yo fuera sopilote me come ni un cabilán Si yo fuera sopilote me come ni un cabilán El sopilotito ya la quimichu se fue para arriba El sopilotito ya la quimichu se fue para arriba Porque se estaba comiendo las cosillas su dormiga Porque se estaba comiendo las cosillas su dormiga Y para que la goce en Hatsbury Park DJ Jimmy me saludas a la familia Pérez Ángel ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!